Hola a todos a los que se vienen ingresando vamos a comenzar en 3 minutos más para esperar a que se conecten las demás personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video y podrán hacer preguntas en la sección de Q&I de preguntas y respuestas y nosotros al final del webinar estaremos respondiendo sus consultas para que durante el webinar si les surge la pregunta escríbanlas nomás o también lo pueden hacer a través de la ventana chat ¡Gracias! Bueno, vamos a comenzar esta cuarta jornada del ciclo de webinars Engineering Connection Potencia tu perfil internacional Primero que nada les deseo unas muy buenas tardes Mi nombre es Felipe del Río y formo parte del equipo de alianzas internacionales del Consorcio Ingeniería 2030 integrado por la Universidad de Concepción la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Quisiéramos darle una cordial bienvenida a nuestra cuarta y última actividad del ciclo de charlas del programa Engineering Connection Potencia tu perfil internacional como les contamos en nuestra invitación el objetivo de este ciclo es entregar conocimientos y herramientas necesarias para que potencien el perfil internacional de ustedes nuestros estudiantes y egresados de las facultades de ingeniería así como el público que esté interesado también ¿Y qué fue lo que dio origen a este ciclo? Responder las dudas que nos hacen siempre nuestros estudiantes y egresados dudas que están relacionadas con la demanda de internacionalización que se le exige o exigirá como futuros profesionales y que buscan poder adquirir habilidades y conocimientos internacionales e interculturales para poder desempeñarse competitivamente en el mundo actual Entonces, en esta cuarta instancia abordaremos una temática más importante al momento de realizar una postulación laboral ya sea profesional o académica ¿Cómo puedo preparar una entrevista con perfil internacional? Vamos a conversar sobre estrategias para enfrentar una entrevista en el ámbito académico y laboral internacional Vamos a dejar entonces a Rodrigo García que es director del programa de Global U-Internship Rodrigo, si quieres puedes prender tu cámara y empezar este webinar Perfecto Felipe muchas gracias muchas muy buenas tardes a todos buenas tardes o buenos días no sé qué lados se están conectando al ser esta una charla internacional depende de donde estén o buenas noches también puede ser bueno voy a partir compartiendo en mi pantalla para comenzar esta charla bueno primero que todo presentarme como dijo Felipe soy Rodrigo García yo soy ingeniero civil industrial así que también le hablo a mis colegas ingenieros civiles con experiencia de trabajo en varias empresas varias de ellas internacionales como la francesa Sodexo o como la inglesa de Bupa también y también tuve la experiencia de trabajar en el extranjero en Singapur en una inmobiliaria llamada Far East Organizations así que tuve que dar varias entrevistas para afuera cuando cuando partí mi carrera y por otro lado ahí les vamos a ir contando por qué por qué estoy aquí hoy día me desempeño como director en la Cámara de Comercio Chilasean la Cámara que junta las oportunidades de negocio entre Chile y el sudeste asiático y por otro lado soy el director general y creador del programa Global You Internships donde han participado varios alumnos aquí de la PUC-B o de la Universidad de la UDEC entonces para partir y por qué estoy aquí por qué fui invitado a dar esta charla primero que todo contarles que nosotros en Global You Internships nos dedicamos a buscar prácticas internacionales en Estados Unidos en América Latina en Europa en Asia y por tanto nos hemos enfrentado un montón de procesos de selección y ayudamos a los alumnos desde el mejoramiento de currículum a preparar la entrevista para que después puedan dar estas entrevistas con las empresas internacionales con las startups internacionales y así poder poder concretar esto de trabajar en una empresa extranjera o vivir una experiencia internacional nosotros hemos ubicado a más de 50 estudiantes de distintos países como Singapur como Estados Unidos estudiantes de España de Chile de Perú de Ecuador entonces tenemos harta experiencia y harto carrete como se dice por ahí en esto de las entrevistas internacionales contarles desde el año 2018 que funciona este programa y en estos más de tres años hemos visto bastantes diferencias entre lo que son los alumnos del Inferio Norte de Europa de Norteamérica de Singapur que han pasado por el programa a la brecha que pasa con los estudiantes latinoamericanos y sobre todo con los chilenos nos pasa que tenemos distintas diferencias por ejemplo en Chile solamente los alumnos o normalmente los alumnos realizan una práctica profesional o dos de uno o dos meses al final de la carrera y esto lo hacen netamente porque hay que sacar el ramo porque hay que sacarse el cacho de repente lo hacen en la empresa conocida de alguien y no se lo toman tan en serio por otro lado nos hemos enfrentado a los estudiantes por ejemplo de la Universidad de Michigan que han pasado programas en Estados Unidos o los estudiantes de Singapur estudian carreras súper cortas de no sé tres años y ya desde el primer año están haciendo prácticas internacionales están postulando empresas para afuera para poder empaparse un poco del mundo internacional siendo que muchas veces ni siquiera se le exigen las carreras pasar por prácticas y esto desde ya desde los primeros años están realizando sus prácticas y teniendo un poco de roce en el extranjero la otra diferencia va en que estos mismos estudiantes de Singapur o de Estados Unidos como parten desde el principio haciendo y postulando distintas prácticas distintos trabajos después no solamente quieren poner a prueba sus condiciones técnicas todo lo que aprendieron en la universidad en sus carreras de ingeniería sino que buscan desarrollar competencias en otras áreas por ejemplo aquí si pueden ver ahí en la esquina superior derecha de la pantalla hay una persona que se llama Shreya ella es de la Universidad de Michigan en Estados Unidos estudia en una facultad de ciencia es candidata para una med school y ella buscaba una práctica que pudiese o desarrollar sus habilidades de redacción para artículos científicos por ejemplo una práctica en periodismo siendo que ella era una alumna de med school o una práctica en diseño para poder desarrollar sus habilidades creativas sus habilidades de arte entonces eso pasa y con eso nos hemos topado nosotros durante estos años y hemos visto hartas diferencias finalmente como dato anecdótico a ella le encontramos una práctica en una empresa de neurociencia en Costa Rica pero en el área era una práctica en periodismo así que se dan estas mezclas raras que uno lo encuentra raro por este lado del mundo pero por ese lado es más común finalmente y esto ya súper anecdótico hemos visto que cuando van a enfrentarse a una a una chal perdón a una entrevista internacional les pasa que de repente no saben cómo llamar la atención de que él está hablando muchas veces se caen en cosas como que no prenden la cámara o sea cómo pretendes que una persona no sé del otro lado del mundo de otro continente de Norteamérica te contrate si ni te puede ver la cara no te conoce y en ese tipo de cosas se caen o en una vestimenta súper informal no sé el polerón con el gorro o la ropa que llevaban en ese momento la que iban a usar durante el día y se caen en esas pequeñas cosas que son detalles que se van notando y cuando ustedes postulan a una empresa internacional o postulan a un puesto afuera se van a topar con los gringos se van a competir con los europeos van a competir con los asiáticos y ahí tienen que ponerse a tono entonces finalmente cuando uno pasa por una entrevista los ve así y los ve de buena primera a todos por igual y no basta con decir yo soy ingeniero civil de una universidad tradicional porque finalmente el del lado va a ser del OEC el del lado va a ser de la Católica del Paraíso el del lado va a ser de la USACH y todos van a ser ingenieros civiles de universidades tradicionales y eso no basta para poder competir en el extranjero entonces vamos a lo que nos convoca cómo preparar una entrevista internacional estos son los cinco objetivos que tenemos en el temario de hoy primero conocer la empresa y el perfil del cargo segundo preparar respuestas técnicas sobre experiencias pasadas muchos de nosotros pasaron por un montón de ramos técnicos y los pusieron a prueba en otras experiencias es importante entender qué se evalúa tras las preguntas muchas veces uno no sabe qué es lo que le están preguntando cuando le hacen la pregunta o qué es lo que están midiendo por otro lado practicar el lenguaje verbal muy importante y cuidar el lenguaje no verbal sobre todo que si vamos a hacer una postulación probablemente una empresa de afuera lo vamos a hacer por una plataforma como esta y no por eso no tenemos que cuidar tanto el lenguaje verbal como el no verbal por mucho que estemos detrás de una pantalla y se nos vea de aquí hasta acá y no mucho más entonces primero que todo para partir me gustaría que darles un tiempito de un minuto para que puedan tomar nota de lo que les interesa de esta charla viendo el temario quizás hay cosas que no se abordan que creen que es importante para que al final cuando ya tengan preguntas o qué sé yo podamos recapitular y sacar todo lo que ustedes y todas las expectativas que ustedes traían a esta charla así que vamos a darle un minutito ahí tomen nota agarren un lápiz un cuaderno que tengan por ahí al lado y van tomando nota de qué expectativas tienen sobre la charla ahí vamos a contrastarla así fue posible resolverla a medida que vamos cursando el tema bueno vamos para adelante entonces lo primero conocer la empresa y el perfil o la descripción del cargo entonces para este tema vamos a partir por investigar la información de la empresa o en otras palabras hacer la tarea las empresas hoy día tienen un montón de información un montón de información en su LinkedIn si tienen redes sociales Facebook Instagram o qué sé yo la página de la empresa siempre tiene que tener un montón de información para destacarse para darse a conocer entonces todo esto que ven aquí la visión la misión la cultura interna los productos estrella hay que saber siempre qué vende la empresa a qué se dedica finalmente en qué mercado operan porque muchas veces puede ser que uno diga quiero postular a la sede de acá pero la empresa es de por acá quizás la opción está en otro continente en otro idioma y sí o sí ver la industria el giro de la empresa en verdad a qué se dedica esta empresa entonces pasa también que cuando uno investiga todo esto uno tiene que hacer la pregunta interna de decir por qué quiero yo trabajar en esta empresa cómo mi propósito hace un match con el propósito de la empresa porque de repente pasa que uno dice esta empresa es de renombre grande y de repente cómo es la empresa o los valores que tienen no son acorde a los míos o operan mercados que no me interesan entonces eso es súper importante y por eso hay que hacer la tarea de la investigación por otro lado revisar el perfil del cargo que se está postulando esto tiene que ver con que la empresa quiere seleccionar a alguien para que ocupe ese cargo no quiere seleccionar ni una persona ni alguien que viene pasando sino que quieren alguien que ocupe exactamente ese cargo por el que están buscando entonces tienen que ver las tareas del cargo los requisitos de los idiomas por favor o sea si la empresa pide no sé nivel de inglés alto ustedes se van a enfrentar a situaciones donde van a tener que hablar en inglés van a tener que quizás lidiar con gente que el inglés tampoco es su idioma nativo entonces también va a ser un inglés complicado entonces tienen que postular a empresas donde ustedes pueden ocupar ese cargo o a cargos donde realmente hacen match con su perfil las competencias deseadas las herramientas o sea muchas veces te piden saber algún software o haber no sé practicado alguna técnica o qué sé yo eso es súper importante saberlo y por otro lado las condiciones o sea de repente te gusta el teletrabajo de repente te gustan las empresas o te da lo mismo que la empresa trabaje 50 horas a la semana o de repente te gustan esas que no sé tienen el viernes feriado por eso es súper importante conocerse y conocer a la empresa que uno está postulando para saber si hace este match vamos con el segundo punto preparar las respuestas técnicas sobre las experiencias pasadas aquí hay harto con lo que no hemos encontrado entonces las experiencias pasadas tienen que ser relevantes al cargo que se postula o sea si yo quiero postular por ejemplo un cargo en finanzas si yo tengo un montón de experiencia en marketing no vale que yo llegue y diga oye yo he desarrollado campañas de marketing yo he hecho no sé he trabajado con publicistas que se yo el cargo en finanzas tú vas a apuntar un cargo en finanzas entonces todas las experiencias pasadas que tú pongas sobre la mesa tienen que ver ahora no siempre y esto yo me he topado un montón de veces yo también he hecho entrevistas no siempre las experiencias tienen que ver con su carrera porque muchas veces se buscan habilidades como por ejemplo el trabajo en grupo o otro tipo de cosas entonces se pueden contar a través de otras experiencias primero por ejemplo la experiencia en trabajo universitario o sea si se han ido no sé a construir media agua han hecho trabajo en la parte más solidaria o han lidiado con otro tipo de trabajo dentro de la universidad o el típico trabajo que te mandan vayan a la empresa a hacer un trabajo de no sé qué eso ponerlo también sobre la mesa la experiencia en práctica y pasantía como les decía los estudiantes del otro hemisferio hacen un montón de práctica un montón de pasantía y es súper bueno eso de poder traerlo a la mesa trabajos y experiencias informales de repente me han dicho a mí como les decíamos muchas veces pasan que llegan estudiantes que solamente hacen una práctica al final o quizás todavía no han hecho práctica porque están en el cuarto año qué sé yo pero por ejemplo han trabajado no sé de garzón han trabajado de servicio al cliente y eso es lidiar con público y finalmente si estás por ejemplo postulando un cargo de venta lidiar con público aunque sean unas experiencias que no tienen que ver con tu carrera en tu carrera no tiene nada que ver con servicio al cliente o ser garzón o atender en un centro de esquí o qué sé yo pero traer a la mesa que sí has podido lidiar con gente que sí tienes tolerancia a la frustración por esa experiencia eso vale de repente un montón más que la parte técnica y por otro lado la actividad extracurricular voluntariado bueno voluntariado ayudantía deporte organizaciones estudiantiles si fuera un presidente del centro de alumno eso también da un manejo de grupo también da poder saber trabajar con gente trabajar en equipo y eso no necesariamente te lo enseñan con la pizarra dentro de la sala de clases sino que se aprende en todas estas actividades que uno ha participado entonces es súper importante enfocarse en logros específicos y aquí les voy a dar un ejemplo muy bueno que dice cuando a uno le dicen cuéntame de ti o cuéntame de tu experiencia ¿qué pasa si yo digo trabajé en un emprendimiento de chocolates optimizando tiempos de producción? ya se pueden entender que ya hiciste una práctica trabajaste en un emprendimiento o sea una pequeña empresa de chocolates y trabajaste en optimización pero pero más o menos qué hiciste cómo lo hiciste no es tan específico como por ejemplo replanteándolo en los primeros tres meses que trabajé en un emprendimiento de chocolates logramos disminuir en un 50% el tiempo de producción con un modelo de optimización que creé utilizando Excel suena bastante distinto suena bastante detallado y es la misma práctica es la misma experiencia pero contado de manera distinta ok entonces cuál es el consejo para esta parte preparen un cuadro como el siguiente donde tengan el contexto las tareas y los resultados y pueden entregar algo mucho más concreto a la hora de contar de ustedes y de su experiencia entonces aquí tienen tienen el 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 como se llama la muestra por ejemplo el emprendimiento de los chocolates donde trabajaste ahí en en la parte de optimización de la de la empresa utilizaste Excel entonces ahí la empresa va a decir ah ya ya utilizó Excel ya hizo optimización entonces de repente a mí me sirve para el trabajo que estoy buscando ya disminuiste un tiempo de producción o sea tienes un logro no fuiste a servir el café a la empresa no fuiste a sacar las fotocopias ya tienes un logro ya hiciste algo por por esa empresa y es mucho mejor cuando se da con una cifra cuando llevan la cifra debajo de la manga siempre es mucho mejor entonces ustedes pueden decir antes de de cuando yo llegara el tiempo era de una hora el tiempo de producción o el tiempo de lo que sea y después de mi trabajo con con la ayuda de lo que yo hice el tiempo bajó a media hora entonces llevan una cifra concreta lo que da a entender que ustedes si hicieron un aporte donde donde estuvieron como les decía hay ejemplos que no tienen que ver con con lo netamente académico como por ejemplo quien se fue a un centro de esquí en Estados Unidos hizo una work on holiday estaba buscando una experiencia entonces ahí tuve contacto con personal extranjero a nosotros nos pasó que un estudiante que pasó por el programa dijo mira yo no he hecho otra práctica pero si me fui a un work on holiday a Estados Unidos y partí operando un elevator un ascensor así un andarivel y que pasó que al rato el jefe como que me conoció y supo que yo tenía más capacidad y finalmente terminé de jefe de todos los operadores de los ascensores entonces eso quiere decir que lidiaste con un montón de gente de culturas distintas que pudiste hacer que funcionara un equipo tienes manejo entonces ahí tienes el logro puesto jefatura de un equipo extranjero de operadores de ascensores y tuviste un liderazgo de 15 personas entonces ya saben una cifra concreta 15 personas que pudiste liderar eso te va a llevar de manera distinta a llegar y plantear simplemente hice una work on holiday o trabajé en un centro de esquí o hay que contar el cuento tercera parte entonces entender qué se evalúa tras las preguntas muchas veces ustedes no saben pero los reclutadores o la gente de recursos humanos los jefes o quien sea que les vaya a hacer la entrevista hacen preguntas que ustedes no saben porque se las están preguntando bueno para eso están acá entonces la clásica pregunta para romper el hielo y con la que muchas parten háblame de ti entonces aquí uno qué es lo que tiene que contar o qué es lo que no tiene que contar aquí hay un tema súper importante que en el háblame de ti uno no se tiene que ir por las ramas contando una historia personal finalmente uno ya la persona importa importa quién eres cómo eres y qué sé yo pero ellos están buscando alguien que le sirva para un cargo entonces no hay que irse por la por la rama y aquí ellos quieren de cierta manera medir o tener una forma de ver el propósito por el cual tú estás postulando a este trabajo entonces por eso de vuelta tiene que ser súper enfocado al trabajo que estás postulando y por otro lado hay un dicho que dice no hay segunda vez para una primera vez entonces la impresión que uno da en los primeros minutos es súper importante y si uno empieza a hablar de cualquier otra cosa que no tiene que ver con el cargo que no tiene que ver con el trabajo que sé yo también perdón puedes causar una muy mala impresión y de ahí en más como que uno sabe que ya es o no es el candidato segundo fortaleza y debilidades típica pregunta cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades esto tiene que ver más que nada con el autoconocimiento con saber cuánto se conoce el el postulante entonces aquí también bueno fortalezas creo que es la parte fácil o sea todo el mundo puede decir yo soy responsable yo soy aplicado yo soy bueno para esto bueno para el otro esa es la parte fácil pero la típica parte es qué respondo cuando me tengo que poner mis debilidades porque si digo que soy muy enojón van a pensar que soy conflictivo si digo que no sé que llego tarde chuta cómo me van a encargar la presentación qué qué es lo que tengo que decir aquí entonces como les decía esta es una parte para medir el autoconocimiento que tiene el candidato entonces uno puede decir cosas como por ejemplo me da miedo hablar en público pero estoy trabajando para ello estoy haciéndome cargo de lo que sé qué me pasa lo reconozco me hago cargo y lo estoy trabajando entonces esa es la parte importante saber que puedes contar todo el mundo tiene una debilidad o sea todos sabemos que nadie es perfecto y todos tienen una debilidad pero es un punto súper importante poder conocerte y poder saber que estás trabajando en ello de alguna u otra forma por ejemplo no sé tomé un curso de teatro para superar mi miedo a hablar en público sé que lo tengo pero lo estoy superando ahí no pueden caer en el cliché de es que soy demasiado esforzado en el trabajo es que muchas veces soy demasiado perfeccionista es que no ese tipo de respuesta se sabe que no van a caer bien como les digo tiene que ser algo de verdad pero que se hagan cargo y que sepan desde la empresa que lo están trabajando entonces después ¿por qué te interesa trabajar en la empresa? vamos para adelante esto ya se los comenté ahí ¿por qué te interesa trabajar en la empresa y cómo puedes contribuir a la organización? estas dos preguntas van muy relacionadas por eso las junté aquí en la diapositiva entonces tiene que ver con revelar la investigación no se hicieron la tarea como les decía antes o sea que llegue alguien y que no sabe en qué industria trabaja la empresa en qué país se opera o qué sé yo y saben que no hizo la tarea probablemente no va a hacer la tarea después y van a quedar fuera inmediatamente y tener siempre una mayor como dice aquí teniendo siempre una mayor información se podrá entregar una respuesta más completa demostrando interés en la organización y no del cargo ojo con la pregunta ojo que es distinto es distinto decir por qué te interesa la organización o por qué te interesa la empresa o por qué te interesa el cargo el cargo tiene que ver netamente como dije antes con las tareas con todo lo que que vas a hacer en el cargo en específico pero a uno le puede gustar una organización porque no sé es más libre es más creativa es más innovadora por mucho que a ti no sé si vas a postular un cargo de finanza ahí probablemente no tengas que ser innovador porque cualquier cosa que te pongas creativo ahí puede dejar alguna embarrada pero sí que sea una empresa innovadora entonces ahí hay que hacer la distinción entre que te pregunten por la organización y te pregunten por el cargo en específico entonces aquí también es siempre importante responder tanto por la parte técnica como la parte blanda también vamos con el siguiente ahí entonces última pregunta ¿tienes alguna duda? ¿tienes alguna duda? finalmente típico que la entrevista termina con esta pregunta ¿tienes alguna duda? ¿y qué hacen mucho? no yo estoy claro no yo estoy bien piensan que van a molestar con la con la con la con la pregunta o quizás es muy invasivo o qué sé yo entonces pésima esa es una pésima técnica de decir no yo estoy bien no hasta aquí nomás llego yo entonces este es el momento en el cual uno tiene que aprovechar y preguntar si te están preguntando si tienes alguna duda tienes que preguntar y es muy importante que las preguntas sean inteligentes que uno las tenga preparadas con anticipación y sí o sí sí o sí hacerle la pregunta correcta a la persona correcta o sea si te entrevista la persona de recursos humanos preguntarle sobre la organización sobre la cultura sobre las condiciones o qué sé yo si te entrevista el gerente general por ejemplo si una startup quizás con con personal más reducido preguntar sobre la estrategia a corto plazo a largo plazo preguntar por por los por los objetivos o preguntar cualquier cosa pero siempre lo técnico quizás a a tu jefe o el que podría ser tu jefe organizacional a la persona de recursos humanos y así hacer la pregunta correcta a la persona correcta ok eso es eh súper importante cuarto practicar el lenguaje verbal entonces eh aquí partimos con la concordancia entre lo que se dice y cómo se expresa o sea yo no puedo decir yo estoy súper feliz de 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 o decir yo yo estoy súper feliz de dar esta charla eh me encanta postular acá eh me encanta hablar en en por Zoom no o sea si uno está entusiasmado en el puesto si uno quiere entrar a la empresa eh si uno quiere trabajar eh o o cuando hiciste la la práctica anterior o cuando hiciste el trabajo voluntario no sé qué que te entusiasmó ponerle esa entusión ¿ya? eh y y nosotros en en dentro del programa hemos visto gente que habla súper bien inglés tiene una súper buena preparación ingeniero civil de la universidad no sé cuánto y qué sé yo pero llega la entrevista y empieza así dándole la lata y qué sé yo no quedó obviamente no quedó y hemos visto por otro lado gente que de repente no es el más brillante del mundo no tiene el mejor inglés del mundo pero sí le pone el entusiasmo sí le pone las ganas y han quedado en en los puestos eh por último eh siguiendo hablar hablar acorde al momento no usar modismo eh y palabras propias del lenguaje local usar un lenguaje variado ahí obviamente lo lo los lenguajes de películas de Hollywood quedan fuera los lenguajes eh si va a dar una entrevista quizás por una empresa en España en el mismo español los cachai los podis los eh no sé cualquier cosa que sea que sea netamente modismo ya sea de tu lenguaje del otro lenguaje o qué sé yo quedan totalmente afuera siempre tratar de hablar en el lenguaje más neutro posible ok por otro lado eh manejar el el vocabulario técnico es súper importante o sea aquí sabemos que ingenierías existen millones eh yo he encontrado con cada ingeniería más más distintas y pasa que eh todas hablan en términos distintos es típico que que por ahí hay hay algunos chistes de los modismos que se usan en ciertas partes en inglés sobre todo eh hay que conocerlo hay que saber manejar el el vocabulario técnico muchas veces leer los textos en inglés antes eh averiguar sobre la industria y eh dónde opera la empresa para saber eh de mercado de herramientas que usan de los software eh no sé todo lo que engloba al al puesto de trabajo eh tiene siempre un vocabulario técnico con las distintas ingenierías eh siempre van en lenguajes más técnicos y esas palabras hay que practicarlas mucho siguiente estudiar eh costumbres culturales y contraposiciones con la cultura propia local las jerarquías por ejemplo a ver aquí les puedo dar ejemplos concretos por ejemplo eh en en Asia suelen ser las empresas muy jerárquicas entonces eh qué pasa con esto que el que le dice no jefe pero yo opino que no no va no va simplemente la cultura de de esos países por ejemplo la cultura china que que está muy presente también en Singapur es de tú haces esto tú haces esto tú haces esto en cambio en América Latina el que no es creativo el que no dice onda hoy tengo un nuevo plan el que no dice me gustaría hacer esto me gustaría innovar por acá de repente no va a surgir o siempre el que da una muy buena idea también hace una carrera más rápido siempre el que tiene un plan innovador es distinto entonces en Estados Unidos lo mismo hay que ser súper innovador para entrar al mercado hay que hacer cosas distintas entonces siempre estudiar bien cómo se saludan cómo cómo finalmente se visten cómo hay que hay que presentarse eso es súper súper importante y practicar el idioma para la entrevista para no ponerse nervioso tener moletillas también el otro día conversaba con una postulante ella era de Perú quería postular a una empresa en Canadá y ayudándole a mejorar su para para su entrevista ella empezaba a hablar y se ponía nerviosa y se le olvidaban las palabras y se bloqueaban y lo que yo les digo mucho pasa que en Latinoamérica no hablamos inglés si está y sobre todo si estamos lejos de Estados Unidos hablamos muy poco inglés entonces qué pasa que cuando uno va a una entrevista le hacen una pregunta en inglés la pregunta entra en inglés se traduce al español uno piensa la pregunta o sea la respuesta en español después la traduce al inglés y después la saca de la cabeza y responde y todo eso todo ese proceso duró un minuto dos minutos y después mientras no está y procesando y todo eso se nota todo eso se nota y no se ve bien entonces yo a todos los que pasan por el programa los mando a hablar tres días completo en inglés donde sea y si es frente al espejo donde sea para practicar todas estas palabras técnicas para practicar todo las palabras los productos el nombre de la empresa el nombre del jefe lo que sea y practicar y practicar y practicar en inglés muy importante porque sobre todo de este lado del mundo no hablamos inglés con nadie entonces se nos olvida si es que sabíamos o si no sabíamos menos o más no nos va a costar por último cuidar el lenguaje no verbal como les decía no por dar una una entrevista por la cámara donde se ve esto no va a ser importante el lenguaje no verbal primero siempre conectar la cámara por favor siempre conectar la cámara o sea es imposible ya hay un montón de barreras para que te lleven a trabajar en una empresa en el extranjero ya siempre es más fácil contratar un practicante local siempre 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 es más fácil entonces si estás buscando otras características si estás buscando otra cultura o qué sé yo por último hay que verla hay que verla y siempre conectar la cámara y ojalá como ven acá un fondo en auto si atrás hay un espejo si atrás hay un clóset abierto si atrás hay lo que sea que haya distrae distrae y no van a ver acá que es donde están ustedes y es lo que les interesa en la entrevista verlos a ustedes y no la foto que tienen atrás de ustedes en las vacaciones no eso no puede pasar entonces pongan la cámara y traten de estar en un lugar lo más neutro posible como dice el segundo punto estar en un lugar tranquilo sin ruido buena luminosidad y probar la conexión todas estas pruebas las tienen que hacer antes por favor las tienen que hacer antes o sea es importante que de repente si su casa está llena no sé ir a otro lado o buscar una obra o decirle a todos por favor en esta hora ayúdenme con el tema de los ruidos también tener la capacidad de tener buena luz no estar totalmente oscuro siguiente punto vestimenta acuerda a la cultura de la empresa el pelo la ropa los accesorios es súper importante cuidarlo entonces ¿qué pasa? que las empresas tienen distintas culturas y ustedes los ven así como típico que salen en Facebook echados para atrás casi con una con una bolsa de papá frita aquí programando y chala o sea ese tipo de startups existen son reales pueden llegar allá y si le encantan esas donde pueden ir con el pelo rapado los aros que se yo hay empresas para todo para todo lo justo el punto está en que si uno está postulando a la mesa dinero del banco no sé cuánto la corbata va o sea la corbata tiene que ir es distinto si uno está postulando una empresa de tecnología donde la cultura puede ser más relajada y uno no necesariamente tiene que presentarse con una chaqueta con una corbata o qué sé yo entonces estudien bien la cultura de la empresa traten de hacer un psicopateo por ahí ya sea en Facebook en Instagram o lo que sea de cómo es la gente que trabaja en esta empresa y poder ir a la entrevista acorde puntualidad esto va sí o sí y la puntualidad es una cosa que se tiene que trabajar a nivel latinoamericano o sea ni siquiera es algo de los chilenos que pero si son cinco minutos pero si llego atrasado da lo mismo sobre todo en esto que ahora uno se conecta y los tiempos de traslado no existen y te conectas en cualquier parte y el tiempo pasa así en Asia en Estados Unidos en Europa en no sé Australia las ocho son las siete cincuenta y nueve y no son las ocho cinco no son las ocho diez ni las ocho cuartos son las siete cincuenta y nueve entonces hay que estar ahí conectado antes de estar siempre siempre a la hora por otro lado el computador a la altura de la cara ustedes pueden ver aquí mi cámara apunta acá a la cámara y no es una vista de abajo para arriba o de arriba para abajo ojalá se enfoque en esto porque esto es lo que les interesa mirar a la cámara súper importante también a mí me ha tocado dar entrevistas que veo gente así mirando para allá o se les nota que están no sé en otra o están escribiendo así en el en el computador siempre tratar de de mirar a la cámara con quien están teniendo la la conversación y como les decía antes tener una actitud entusiasta y positiva hombros relajados o sea no no estar así o no estar así como como tenso sentarse súper derecho en la silla y también sonreír sonreír va va de todas maneras a nadie o no sé si existe alguien por ahí siempre existe gente para todo pero a nadie le cae bien la persona fome la persona que tiene cara de chato menos una persona así no tienen que sonreír tienen que ser entusiastas tienen que mostrar ganas y por último un bonus extras que no están de más prepárense todas las oportunidades valen la pena o sea de repente ustedes pueden dar unas entrevistas que quizás la empresa no les estinca tanto pero les sirve para practicar les sirve para probarse les sirve para hablar inglés les sirve para para ver otras personas para ver cómo funciona todo esto prepárense para todos y todas las oportunidades valen la pena segundo nunca mentir inventar respuestas siempre se va a notar siempre 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 van a caer por su propio peso las mentiras siempre se van a notar demostrar profesionalismo o sea ustedes tienen que destacar por sobre los otros candidatos por eso tienen que siempre preparar una historia y decir por qué ustedes por qué ustedes son distintos como les dije preparar las cosas con cifras preparar las cosas con contexto y decir que están interesados en la empresa y que ustedes tienen unas características que sobresalen usar siempre el lenguaje positivo no es lo mismo hablar de lo que no me gusta o de lo que no busco en la empresa hablar de lo que sí me gusta lo que sí busco lo que me interesa lo que me atrae esto siempre en un lenguaje positivo por último enviar un correo de seguimiento de vuestro interés de repente siempre o o algunas veces te puede pasar que se te quedó algo en el tintero y dijiste uy por qué no dije esto si yo había tenido esta experiencia todos nos podemos poner nerviosos en una entrevista pasa o sea nadie está libre de que justo es la pega que quieres entonces se te olvidó por los nervios decir no sé qué puedes mandar un correo de seguimiento eso va a demostrar interés va a demostrar que en verdad estás detrás del puesto de trabajo y no hay ningún problema en si se te quedó algo fuera hacerlo con ese correo de seguimiento y para finalizar para el que quiera que esté interesado en realizar una pasantía una práctica internacional ya sea remota desde la casa o de desde o presencial ahora que se están abriendo ciertas fronteras hace como unas 3-4 semanas se fue un alumno de la U de Conce ahí a España hasta en Zaragoza feliz de la vida con calor puede contar con nosotros con Global U Internships es súper importante que ya sea lo hagan con nosotros ya sea que lo hagan por su cuenta ya sea que lo hagan por algún convenio de la universidad esto siempre les va a sumar mucho a su currículum van a empezar a armar una red internacional van a perfeccionar su inglés que es algo súper importante van a tener un roce distinto van a trabajar la tolerancia la frustración van a poder darse a conocer de manera distinta y por último hacer amigos internacionales pasarlo bien empezar una una carrera internacional el día de mañana quién sabe si van a poder ser contratados por la misma empresa a la a la que postularon y tener su primer trabajo nosotros tenemos casos donde se fueron a Singapur hace unos años todavía están allá ya llevan tres años trabajando hoy día como profesionales entonces van a van a trabajar tanto lo personal como lo profesional y van a empezar a marcar un camino distinto cualquiera sea que tomen pero sí o sí es muy importante que le hagan caso aquí a los del consorcio que tengan una experiencia internacional y como sea desde la casa o sea de presencial puedan puedan vivírsela aquí les dejo los datos para quien quiera quien esté interesado en en hacer alguna pasantía con con Global You Internships está la página globalyouinternships.com está el correo info arroba globalyouinternships.com para los que les gustan las redes sociales estamos en YouTube estamos en LinkedIn estamos en Instagram ahí en Instagram tenemos el arroba globalyouinternships así que eso por mi parte Felipe adelante cualquier dudas preguntas comentarios al respecto espectacular charla harto tips sobre todo para enfrentar cualquier tipo de entrevista no solamente con el apellido internacional así que vamos a empezar con las preguntas que tenemos anotadas acá en el en el panel también invito a la audiencia si es que pudiese hacer más preguntas vamos a partir con Paulina Ramírez esta es una pregunta un poco más ingenua dice hola buenas tardes soy ingenio ah no Javier una pregunta si la entrevista es presencial recomienda darle la mano al entrevistador considerando que en algunos países como en Asia el contacto físico es casi nudo bueno ahí dentro de lo que les decía hay que evitar la o sea hay que estudiar muy bien la cultura si el contacto físico en un país es casi nulo no hacerlo no hacerlo o sea por ejemplo si vaya a dar una entrevista en Colombia probablemente te den un abrazo vaya a dar una entrevista en un país asiático probablemente te hagan así a un metro de distancia independiente que haya COVID o no haya COVID entonces muy importante estudiar la la cultura local sobre todo en estos tiempos también saber cómo cómo se están manejando las cosas no hay nada de malo sobre todo si ahora uno le puede echar la culpa al COVID preguntar o sea cómo lo están haciendo o cómo lo hace usted o o saludar de lejos pero sí si sabes que son países de poco contacto físico jamás dan la mano ok acá tenemos otra pregunta de Victoria Palma dice se me ocurre aquí dice ¿qué pasa si en alguna experiencia pasada no tuve ningún logro destacable o cuantificable como en el ejemplo ¿qué puedo decir? bueno yo creo que nadie nace pasan y tienes veintitantos años y no ha hecho nada de nada en tu vida o sea como les decía hay ejemplos en los cuales uno no solamente saca cosas de 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 cómo se llama del de la trabajo universitario o de de otras prácticas sino que si está por ejemplo postulando una práctica que necesita relacionamiento con clientes si tuviste no sé un emprendimiento propio donde tuviste que lidiar con clientes si trabajaste de garzón lidiando con clientes si trabajaste no sé en algún grupo universitario lidiando con clientes eso también vale no solamente se aferren a lo que es netamente académico no solamente bueno pueden tener experiencias de vida quizás enfrentaste no sé un cáncer de alguien muy cercano y qué sé yo y eso te puso en una situación entonces pudiste manejar el estrés de de cierta manera siempre hay una situación sea familiar sea con amigos sea en la universidad sea de 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 lo que sea todos tenemos experiencias a las cuales podemos sacarle un contexto podemos sacar unos resultados y podemos sacar algo positivo de ello y como les dije siempre acorde a la pega que estamos postulando acá hay una pregunta también media particular dice que una persona hizo un pregrado y después hizo un magister que no tiene nada que ver con su pregrado y quiere empezar a armar carrera desde el magister porque hizo carrera en el pregrado obviamente y recomienda hacer un internship internacional esa es la pregunta o si le conviene no de todas maneras porque probablemente el pregrado no tiene nada que ver con el magister porque nunca saliste a la cancha nunca o sea dijiste me encanta el básquetbol estudiaste básquetbol te tocó jugar el primer partido y ahí te diste cuenta que lo tuyo era el fútbol y por qué te diste cuenta cuando terminaste la carrera porque nunca saliste a la cancha entonces es súper importante tener ese roce porque vas a descartar si te gusta o no te gusta si es lo que te apasiona o lo que no te apasiona entonces de todas maneras recomiendo sí o sí trabajar en los primeros años poder tener ese roce poder conversar estar solamente en una oficina o ya sea un trabajo virtual y conversar con las distintas personas que trabajan en esa oficina ya te va dar una noción de para dónde va tu carrera acá hay otra de Matías Martínez nos pregunta ¿cómo puedo sacarle provecho a alguna experiencia de intercambio universitario al enfrentar una entrevista internacional? bueno primero que todo en un intercambio universitario estás con un montón de gente de un montón de países el hecho de haber hecho un intercambio universitario ya demuestra que tienes un interés distinto ya demuestra que te las puedes valer por ti mismo en una cultura en el extranjero pasa mucho que uno de repente dice ya yo fui para allá y fueron muchos y como que uno encuentra que es el base entonces uno dice yo te hice un intercambio un montón de gente es intercambio pero no pero eso demuestra un montón de características tuyas como la perseverancia para poder irse a intercambio yo creo que nadie compra un intercambio como se compra algo por mercado libre en el teléfono o sea requiere una preparación requiere un estudio requiere una perseverancia requiere un manejo requiere idioma hay todo un roce con un montón de gente cuando estás en el intercambio entonces todo eso vale para sacar experiencias de vida que el día de mañana las puedes poner sobre la mesa el día de la entrevista claro de todas maneras acá preguntan bueno sobre las las prácticas dice ¿dónde se pueden encontrar las prácticas internacionales a las que pueden postular? bueno en el caso de Global U el proceso de Global U es una digamos es una asistencia en la cual tú postulas por la página y se te hace una entrevista y no existen los puestos publicados sino que se te hace una entrevista y acorde a tu requerimiento se ve si se puede atender tu caso o no se puede atender tu caso entonces todo va en la primera entrevista casos como por ejemplo que no hemos podido atender llegó un singapurense que quería hacer una práctica en biomedicina virtual ese tipo de casos no lo pudimos atender pero la gran mayoría de los casos de ingeniería si pasan y si mientras tenga el idioma y tenga el conocimiento y las ganas va a poder postular y tener un consenso entre los países que quiere entre la modalidad si es remota si es presencial todo eso se ve en la entrevista donde desde ya se te va ayudando para deliberar donde quieres ir así que tienen que entrar a la página pinchar arriba en la esquina superior derecha creo que está y dice apply now no necesariamente tienen que saber inglés tenemos hoy día prácticas en España en Latinoamérica donde no hay que saber inglés y ahí rellenar un formulario que lo pueden también rellenar en español y ahí contactar van a ser contactados para tener esta primera entrevista también han preguntado han hecho hartas preguntas pero relacionadas con las prácticas también si es que son solamente focadas para ingeniería o tienen diferentes tipos de áreas arquitecto derecho diseño periodismo como les decía aquí la 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 de la de la universidad de Michigan ella era de un med school y postuló una práctica en periodismo en una empresa de neurociencia en Costa Rica o sea son diversas las áreas el área de la salud diría que es un poquito más más complicada pero todo el resto normalmente sí puede tener un internship vía nosotros acá hay otra pregunta que está más enfocada en el ámbito del posgrado dice que en el caso de postulación de estudio posgrado ¿hay algún tips en específico para enfrentar la entrevista que nos puede entregar? o sea nosotros no tenemos experiencia en tema de 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 estudio pero entiendo que también es súper importante las recomendaciones de profesores gente del área tal tal como yo les digo las experiencias pasadas tienen que ser súper enfocadas en el puesto que están postulando entonces si están postulando a un posgrado en un área X todos los profesores que trabajaron con ustedes en el área X es súper importante que los recomienden es súper importante que de alguna parte se agarren pero siempre enfocado en el área entonces ahí como les digo pedir recomendaciones o mostrar los trabajos que uno ha hecho en esa área por qué te gusta esa área por qué quieres desarrollarte ahí siempre el punto está en mostrar el foco y apoyarse de gente que también ha pasado por ahí aquí tengo otra pregunta de Lindsay dice para aquellos que estudiamos carreras enfocadas en el estado como lo es administración pública de qué manera podemos focalizar nuestra formación en empresas o servicios en el extranjero para postular a cargos empresas públicas hay en todos los países del mundo así que finalmente pasa mucho que en este tipo no sé pero Chile tienen prácticas o en unidades de gobierno cámaras de comercio instituciones del estado siempre van a requerir manos va a ser un poquito más o menos complicado por el tema de visa internacional lo que sé yo pero instituciones públicas en todos lados que no se pueda agarrar de las mismas instituciones públicas de acá de Chile por ejemplo como les decía ProChile para que te manden un ProChile afuera eso yo lo he visto se puede hacer de repente pues que sea un poquito complicado entrar a empresas estatales por el hecho de las burocracias internas de cada país pero empresas estatales hay en todos lados así que servicio público se puede buscar fácilmente genial acá también se remite harto esta pregunta que si es que tú lo has visto o han notado diferencias entre una entrevista acá en Chile y en otro país acá la pregunta en específico dice entre Estados Unidos y Canadá pero agrégale experiencias en Singapur o en alguna otra experiencia que tú hayas notado alguna diferencia como en específico sí o sea partiendo de la base que en Chile probablemente el país de pituto si uno tiene un conocido si conoce a alguien si vienes de cierto lado de cierta universidad o qué sé yo ya va sumando uno que otro punto cuando ve una entrevista cuando sale una entrevista para afuera eso no suma nada o sea probablemente tu universidad puede que le suene o puede que no le suene al entrevistador segundo se dan ciertas cosas por sentado cuando uno toma una entrevista en su mismo país y hay cosas que no hay que demostrar por ejemplo lo que yo les decía la capacidad de adaptación cuando yo digo no sé o la persona que preguntó por el intercambio o la persona que vivió una experiencia familiar o la persona que no sé se fue al centro de esquí a recoger la capacidad de adaptación es súper importante para una empresa internacional ¿por qué? porque te van a llevar probablemente un país que quizás conoces no conoces con gente que es distinta con gente que no es de tu misma cultura porque no solamente está la parte técnica sino que la parte del día a día de las distintas culturas entonces hay cosas que no se dan por sentada y una de esas es la capacidad de adaptación y uno tiene que demostrar de que no va a llegar allá y va a decir ay esto no es comida yo me devuelvo me encanta el chile y la comida que me hace mi mamá eso no puede pasar entonces eso sí es importante que no da todo por sentado como que fuera lo mismo que acá genial también solo si tienen la experiencia acá nos preguntan sobre una entrevista específica enfocada en IMAV en Asia no sé si has tenido algún practicante que haya pasado por eso con centros de investigación sí sí pero cuál es la pregunta cómo cómo son la entrevista en qué se enfocan más que nada más que nada la experiencia pasada es lo mismo que el que el postdoctorado o el postgrado qué sé yo o sea de cierta manera por ejemplo en Asia como les decía los estudiantes toman prácticas desde el primer año desde el primer año van trabajan de voluntario en un laboratorio entonces ustedes en todas las escuelas de ingeniería tienen un montón de laboratorios donde pueden hacer voluntariado donde se pueden ir a meter y por último si van a servirle el café al ingeniero sí ahora ya van a tener un roso una experiencia algo de conversar entonces sí o sí ahí vale mucho la experiencia o los papers o las publicaciones o cualquier cosa en el área de investigación que hayan hecho con la universidad o si sobre todo si su profesor de repente tiene un postgrado no sé dónde también se pueden agarrar de eso pero tiene mucha importancia ahí sí en el ámbito científico lo que han hecho y las experiencias que han tenido y por eso mismo tienen que desde ya tener un roce y ojalá ir a trabajar a cualquiera de los laboratorios que tienen dentro de las mismas universidades ok acá tengo una ya estamos terminando sí vamos a dar unas últimas preguntas acá hay una pregunta interesante dice mencionar una carrera anterior a la cual yo me retiré ¿aportaría o restaría mencionarla en una entrevista? depende depende obviamente si va en la misma línea o no va en la misma línea si estudiaste no sé construcción civil y ahora arquitectura o por ejemplo como les da el ejemplo de Freya si postulaste o tienes unos años de periodismo y ahora estás estudiando medicina periodismo y medicina no tienen nada que ver pero a ti te gusta la investigación científica sacar los papers tiene un montón que ver y tiene mucho que aportar es decir ¿sabes qué? mi pasión era no sé la medicina pero me encanta la reacción yo quiero dedicarme al día de mañana a la investigación científica sacar papers tiene mucho que ver ahora si estudiaste no sé psicología y y anda a saber ingeniería mecánica y la la pega de ingeniería mecánica decir que te retiraste de psicología mucho no va a aportar no va a sumar ni va a restar pero no va a aportar a la conversación entonces siempre que vaya en la misma línea nosotros vemos casos de un montón de alumnos que tienen un major en no sé filosofía y un minor en matemática y no sé y van a postular a pega en banco entonces si si tiene que ver con el cargo y el perfil al que estás postulando bien si no tiene nada que ver no va a sumar y mejor dejarlo fuera ya y acá tengo la última pregunta que dice siendo un estudiante latinoamericano ¿tengo una desventaja o una ventaja para los países fuera de Chile o de Latinoamérica? ahí también te diría que depende porque depende de lo que te vaya a trabajar o sea yo por ejemplo trabajé en esta inmobiliaria en Singapur y le interesaba demasiado la visión que nosotros le podíamos aportar porque finalmente muchas veces pasa que tú llegas a países donde dice yo vengo de Chile y ¿dónde está Chile? o sea no tengo ni idea entonces si la empresa está enfocada en atraer por ejemplo clientes de otras latitudes que muchas de las empresas que participan en el programa de nosotros participan porque quieren expandir su frontera y vender su producto su servicio en otros mercados entonces si sabes de repente español y inglés es una ventaja enorme contra los gringos que no saben ningún otro idioma porque creen que todo el mundo funciona en inglés los ingleses que tienen tremendos mercados y desarrollo no saben otro idioma tampoco entonces ahí es tremendamente favorable ser latino y poder decir yo puedo expandir tu producto y tu servicio a un continente que todo el continente desde México a la última pata de Chile hable el mismo idioma ahí yo tengo 250 260 millones de habitantes o no eso es lo que lo que tiene son como bueno son muchos más habitantes y yo puedo expandirte a todo ese mercado porque sé cómo hablar con un peruano con un argentino con un colombiano y por lo mismo hoy día nosotros tenemos estudiantes que pasaron una ingeniera civil industrial de la Adolfo que pasó por nuestro programa y hoy día vive en Singapur atendiendo y tratando de desarrollar el mercado latino otro estudiante que era de economía de la Chile hizo la práctica trabajó seis meses en Singapur y hoy día está en Santiago y creo que hasta se fue a vivir a Puerto Varas porque el teletrabajo se lo permitía desarrollando y atendiendo los clientes para la empresa de Singapur para el cono sur entonces decir ya yo no soy no sé alemán y no tengo la calidad que se refiere a los alemanes no tengo la disciplina que tienen los asiáticos no tengo el mercado que tienen los gringos pero sí hay un montón de cosas que uno por ser latino las puede tener favorables en distintos puestos genial genial y vamos a hacer la última la última pregunta de Fernanda muchas veces quiero buscar sinónimos u otra forma de decir que soy muy proactiva pero la palabra está muy usada ¿qué otras palabras u otra forma tengo para explicar que soy proactiva? lo importante ¿es bueno decir que uno es proactivo? sí no tiene ningún problema en decir que soy proactivo pero lo importante es no es decir que soy proactivo lo importante es que la otra persona se dé cuenta por qué eres proactivo entonces de repente muchas veces no tienes que usar ni la palabra proactivo entonces y en ese contexto pasa esto de que uno puede decir ya yo estoy leyendo tu currículum me llega tu currículum y aquí dice soy muy proactivo primera línea y si yo te pregunto ¿y tú por qué eres proactivo? esa es la parte más importante entonces decir mira ¿sabes qué? yo no sabía nada de inglés entonces me fui unas vacaciones enteras a meterme a Estados Unidos en la mitad de Texas para llegar a un lugar donde no hubiese nadie que hablara español y ahí aprendí inglés o yo agarré no sé trabajar en el techo para Chile y hice que fuéramos a construir media agua a la Antártica porque ahí nunca se había hecho entonces lo que vale no es decir que soy proactivo y las muchas formas de decir que eres proactiva van a tener que ver con todos los ejemplos que puedas dar con contexto con resultados con cifras de por qué eres proactivo eso es lo que más vale Muchas gracias Rodrigo estamos terminando primero que nada te quiero agradecer a ti por la charla estuvo súper entretenida los tips sirven ya sea para una entrevista nacional o internacional así que el público sí o sí se llevó un conocimiento más para su casa así que también le quiero agradecer a mi equipo de Alianzas Internacionales del Consorcio 2030 que hace todo esto posible estuvieron por detrás anotando las preguntas y todo así que los dejo muy agradecidos también y damos por terminar esta cuarta charla del ciclo Engineering Connection les vamos a hacer llegar el video esto está siendo grabado por si acaso no lo pudimos transmitir por YouTube por problemas técnicos pero sí les vamos a hacer llegar el video a sus correos en el cual se inscribieron si están acá porque se inscribieron así que les vamos a hacer llegar el video a sus correos cualquier duda están nuestros correos en el chat para que los puedan anotar porque se va a borrar cuando cerremos esta sesión así que déjenlo anotado muchas gracias a todos ustedes por estar hoy día presentes con nosotros y Rodrigo a ti por la presentación que estuvo espectacular ya nos dieron ganas a todos de ir al extranjero a probar nuestra nuestra suerte sí perfecto yo siempre le he dicho aprovechenle las oportunidades sobre todo hoy día con el tema del COVID uno puede ver muchas cosas malas pero una cosa sí muy importante es que el mundo se aplanó nosotros tuvimos un estudiante de la Universidad Austral sentado en Puerto Mona haciendo práctica remota para Singapur uno tiene un montón un montón de oportunidades aprovechen aquí a todos sus equipos del área internacional pregúntenles pregúntenles siempre les van a poder conseguir algo y vivan el mundo más allá entre la cordillera y el mar que en verdad hay mucho que conocer y mucho por pasarlo bien afuera así que muchas gracias Felipe muchas gracias al equipo del consorcio y cualquier cosa ya saben dónde ubicar al equipo de Global U también que tengan una muy buena tarde que tengan una muy buena tarde nos vemos nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo